¡Suscríbete al canal! 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 cerradero y soy su humilde propietario madera, ah, es para cortar vale, ¿y cómo cortamos madera? alquimista leñadora, vamos a hacer leñadora, a ver cómo es el minijuego de la madera colega el cursor en el círculo de cortar vale, este es como el de vale, es como el de minero, ¿no? joder me lo han puesto muy lejos, 6 de madera ah, no hay más madera vale o sea, me imagino que hay respawn de madera y tal, ¿no? vale hostia, es un camino largo hasta el enemigo oye, tengo mucho oro, ¿puedo comprar algo, no? durante el próximo descanso tendrás que pagar, vale masa con reborde de al azar fuerza más 5, golpe protect hostias, ¿y esto? guardia 18, armadura 23 voy a comprar esto ¿puedo ponerle eso a alguien? ¿puedo ponérselo a ella? fuerza 1, corte 5 ¿puedo equiparte esto? no eh la bruta, esto es para la bruta ¿esto cuánto hace? 4 a 5 y el daño aumenta 50% si el objetivo tiene armadura 4 a 5 esto es 6 a 8 gana en posición durante una ronda la guardia de esta unidad se duplica vale, está bien ¿aquí qué hay? cositas eh, se quedan pillados a veces en como una especie de por cierto, en la niebla a veces salen, creo que de noche si hay niebla y de noche lo mencioné en el capítulo de ayer, ¿vale? sale como un espíritu en el bosque son como bichos espectrales o sea que parece que hay como unidades fantásticas en el juego carne cruda sardina sidra vino estoy por comprar un poco de pescado, ¿eh? mira, el de hierro vale 2 vale todo muy poco, tío o sea, aquí parece que es complicado mira, voy a vender esto voy a vender esto esto lo voy a vender también viejo garrote también es complicado hacer dinero, ¿no? vendiendo, quiero decir ¿qué es esto? campamento de rastreadores llegan a un puntito de esto ¿a qué se lo damos? me gustaría poder fabricar cosas placa de pony, no mesa boticario, medicina eh, tenemos iris de nieve la hemos conseguido aquí alforjas hoguera puedo mejorar la hoguera bonificación generas un extra de felicidad durante cada descanso si se asigna al menos un compañero bonificación mejora las bonificaciones relacionadas con la felicidad y puedes quemar madera para crear carbón ¿qué es esto? ah, el cofre vale ¿qué me conviene? chicos es que a mí lo del canibalismo no me interesa, ¿eh? los puntos de valentía máxima aumentan en uno pero nunca lo lleno ¿verdad? ¿dónde están? bueno, por ahí estarán los salarios de los compañeros se reducen un 10% venga, pagar menos, ¿no? vale, vamos aquí ¿qué hay aquí? a ver hostia, ¿se resalta tan poco todo, tío? vale, vamos a cortar un poquito más de madera vale, si le doy en el punto gris clarito consigo más madera ¿no? perfecto ¿qué más hay? aquí hay algo, ¿eh? brandy este no puedo lootearlo ¿hay algo más? creo que no, ¿verdad? parece que no me molestáis en tratando de venderme vuestra inmundicia necesito colmillos para realizar nuestros antiguos rituales perca con col oh, gente mira nos vende recetas para el pescado, ¿no? colmillo afilado ¿esto es un arma? el golpe crítico contra objetivos con hemorragia aumenta un 10% ¿qué es esto? rejilla para secar carne refuerzo fortalecido del sabio me pide colmillos esta gente me vende a cambio de colmillos me llamo Brennan soy maestro rastreador nuestra hermandad tiene la tarea de sacrificar a todas las bestias salvajes del continente recompensamos a los cazadores por sus muertes y protegemos a la gente común de esos animales feroces si queréis unir y aprender de nosotros tendréis que demostrar vuestra valía y participar en vuestra casa casa, tildren regresad o no regreséis se dice envidia por nuestras pinturas de guerra, ¿verdad? no soy los primeros lo siento, mercenarios solo aquellos que han sido iniciados en nuestras costumbres pueden lucirlas para formar parte de los pocos afortunados debéis viajar a Lúder y repreguntar a la deudra a la druida en el claro de Tules tened cuidado, el camino está plagado de peligros ¿qué es lo que he pillado? gente, ¿qué es lo que he pillado? rutas, quizá compendio mapamundi inventario ah, esto casa tildren el informe indica que encontraron otro cadáver al norte de los establos todo apunta a la gigante loba silca que hemos tratado de cazar durante semanas mapa de caza ¿y dónde está? ¿por qué no se usa? ¿cómo lo uso? no puedo vale, aquí parece que no hay nada más, ¿no? eh, aquí hay un punto interrogante a ver que creo que es para allá ah, ahí debajo vale, ¿ahí cómo llegas, tío? ahí no puedes bajar, ¿no? eh, pillé unos mierdas en el bosque eh, en boscana vale nivel 1, 12 cuases y un asaltante vamos a pelear, ¿no? hace falta ya jiji, jiji hasta qué sorpresa trampas por aquí vale, tú por aquí flanquea el del arco se va a quedar por aquí la tanque por aquí Ragnar bien, ¿no? ¿y este tío que tiene una exclamación? el tío ha recibido un mentum 10 vale vale eh, guasón no no batilla espabilas, ok golpe protector protección burlarse vale, ¿puedo hacer así? meterte con esto y hacer esto activo la desviación, ¿no? uno esa va a ser tanque también por lo que veo, ¿eh? hostia, mírate esta, ¿eh? mírate esta aléjate eh, ahí me como el veneno vale, cuidado con el veneno, tú lanzamiento de cuchillo a ver toma no cuesta nada, parece simplemente me cuesta los cuchillos que tengo, ¿no? eso está roto qué hostia le da ánimo la unidad de todas las zonas de protección durante dos rondas a ver no, no no merece la pena yo creo mírate esta dios lo que lo que la paliza que estoy dando 17% de pegarle a mi colega no va a tener tan mala suerte, ¿verdad? bien qué paliza le he dado ha subido a nivel a la novatilla bien ha chastillado reparar todo ni me han tocado a ver el objeto ese esto hace fuerza más 2 7 a todas las unidades y esta fuerza más 3 6 a 8 me da bravata ¿qué es bravata? daño al objetivo y lo obliga a entrar en combate ah, es de una mano es de una mano vale, solo puedo llevarla a él nada que se cae con esto, ¿vale? por esto, ahí no sé llegar supongo que habrá que dar la vuelta de alguna forma ¿qué hay aquí? madera vale, por cierto no les he pagado hay que descansar ya, ¿no? bueno, espérate novatilla golpe crítico 2% fuerza más 1 me aumenta el daño va, va a darle esto y la bruta que hacemos vanguardia se retira y carga en línea recta inflige 7 daño a todas las unidades en su camino y aplica ralentización durante una ronda 7 daño a todos los enemigos en la zona aplica 2 venenos a las unidades que sangran inflige 8 a 10 de daño al objetivo y le aplica debilitamiento el daño se reduce en 50 esto es muy bueno yo creo además me da armadura pesada vamos a darle eso, ¿eh? full tanque, ¿no? vale, gente no sé si ir por los bosques sea la mejor de las ideas pero ¿qué puede salir mal? hostia, me da un poco de miedo ir de noche y por los bosques vale, parad, parad, parad vamos a descansar vas a pagar y... un poco de esto un poco de... de esto también un poco de esto de esto y... no, ya está pagarás a tu tropa tal porque pierde esto tu tropa te... será infeliz menos unos requisitos de comida cumplidos ¿cómo? si están a tope de comida les he dado toda la comida que piden ah, ya está va, están de puta madre ¿qué es esto? ah por cada batalla una nueva herida esta vida no es para mí debería haber escuchado a mi madre y convertirme en granjero soportar esconde tus miedos para no perder la confianza del grupo menos 5 de felicidad 2 de valentía más 20 de fatiga compensar requiere 10 dineros Ragnar obtendrá el rasgo de bonificación de riesgo los salarios aumentan un 30% al perder 5 de felicidad están bastante contentos ¿no? me está jodiendo este juego más 20% de fatiga los salarios aumentan un 30% o sea, tengo que pagarle más voy a darle esto tío ganó valentía pierden felicidad como están de tal ¿dónde se podía ver la felicidad? no me acuerdo aquí coño está aquí soy bobo pierden nueva la experiencia qué pena tío voy a seguir por el bosque por aquí llegamos a la quest esta ¡eh! este sitio granja rica a ver ¿qué es esto chavales? ¿aquí qué hay para interactuar? cáñamo ¿el cáñamo para qué es? para hacer cuerdas ¿no? león vale lo siento mucho no debería haber aceptado esto pero se nos terminó la comida y nos moríamos y nos moríamos de hambre jefe de aldea no os apiadéis de este sinvergüenza huyó de su país de origen para venir a robar nuestros cultivos esta sanguijuela en Edorana será ahorcada por su crimen y pronto todos dormiríamos tranquilos ¿sois mercenarios? alabado sea el gran ojo que todo lo ve sois nuestra última esperanza juro que encontré la manera de pagaros de pagaros debéis advertir a los amigos de mi marido tienen que venir a ayudarlo pedirles que vengan si pudieran hablar a su favor razonar con la gente que quiere matarlo por puña de granos solo me dijo que sus amigos viven al norte del lago no lejos de aquí volved pronto es una quest vale ¿dónde? vale pero no me marca la gente no me marca en donde debo ir tío estos son buena onda ¿no? a ver ¿sois bandidos? no tenemos nada solo somos refugiados que huimos de la guerra ¿darles pan a cambio de esto o no? nah gente buena tío aquí hay algo ¿eh? y por aquí arriba puede que haya algo también eh hay un camino por aquí ah no hay que atravesar la nieve aquí hay algo ¿eh? cinco de cuero nice hay que atravesar la nieve para llegar a esos tíos de allí uy dios mío uy dios mío uno dos tres ¿cuántos son? son seis hostia durito eh vamos a guardar la partida por si acaso y nosotros somos cinco eso puede ser duro tío en verdad me interesa esto la iris de nieve bien por los bosques que hay jabalíes y el campamento ese ah esos son esos son los de la quest ah hemos dado vale hemos ido por aquí ok hostia gente lo intentamos ¿o qué? igual podemos pillarles en emboscada parece que no es mucha gente aunque igual son unos dos nadie en plan débiles y tal lo intentamos ¿qué pasa? vinimos en busca de comida para nuestras familias pero los animales aquí sus oídos son suficientes para ponerte los pelos de punta empiezo a preguntarme si hicimos lo correcto al venir aquí pero ahora que estamos aquí no podemos volver con las manos vacías me pide cinco de venada y me da dos pitones ¿persuadir? 20 de esos y me da tres cuerdas gracias por advertir nos estamos aventurando en territorio desconocido regresaremos con nuestras familias sanos y salvos vale ah pues mira ah no no había que pelear mejor ¿no? vale ¿qué es eso? ¿qué es esa ciudad? ¿esto qué es? hierro ¿no? vale toca descansar por cierto creo que ya podemos craftear cositas tengo suficientes cosas ¿verdad? para craftear mira cofre de campamento estaría muy bien vamos a hacerlo ¿qué ha pasado? vale cofre aquí podemos guardar cosas que no voy a utilizar como esto 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 coño todo esto vale ¿y qué más? nada más el collar de ojo no sé para qué es ¿qué más podemos hacer? taller mejorado vamos a hacerlo y tienda me pide mineral hostia me he gastado todo el mineral de hierro cuerda vale hagamos cuerdas puede ser 5 dale caña ah descubrimiento ok y poco más ¿no? toca dormir hostia gente la comida se me está yendo a la puta dos de estas se me está yendo el carajo la comida mira son felices ya hostia la de jamalís que hay ahí va a repillar esto nos vamos de aquí gente sí ¿no? tenía rojo esto el retrato rojo eso quiere decir que son jodidos ¿no? podríamos ir allí a esa ciudad a ver qué es ¿sabes? por cierto si compro un caballo ¿puedo ir a caballo? imagino que no a ver qué es a ver qué es este sitio paso fronterizo de Edoran a ver algo por aquí porque no resalta más cuando pulso alterno tío debemos permitir que los ranjeros busquen refugio en Tiltren son órdenes del general un comerciante ¿qué me vendes? gemas especias anzuelo pitón grasa cuero vale ¿y tú? guardia fronterizo la gente está huyendo de arces ¿y vosotros vais allí? dar dinero ah vale para poder cruzar no, no supongo que esto es la siguiente región ¿verdad? no puedo ir aquí todavía me quedan muchas cosas por hacer todavía por esto lo que voy a hacer es desbloquear las siguientes los siguientes sets de armas yo creo por ejemplo esto ok para poder construirme armas mejores porque tengo las mismas armas oxidadas del principio y eso es un asco ahí entré vale por la derecha hay un camino que no he ido he visto algo por allí ajá unos grilletes allí dinero más dinero perfecto pesquería del viejo Wilbur ¿quién coño es? algo por aquí ¿qué llamo? ¿esto? sal probóside de mosquito sorprendentemente flexible y resistente las probóside se pueden sacar secar y triturar para convertirlas en polvo ¿qué? ¿estáis para pescar? ¿lo estáis haciendo? ok pescar no tengo anzuelos vale hagamos una cosa gente vamos a fabricarnos anzuelitos también no tengo mineral de hierro ¿no? quería pescar tío quería puto pescar eso es madera ¿qué había aquí? quería pescar eh que estoy de comida estoy pochísimo pesquería vale ¿qué es esto? mina de la montaña pedra ¿esto es hierro? ¡oh! mamá hierro vale anzuelos anzuelos resistente ¿qué pide? sebo me hago dos anzuelos chicos coño nivel 2 3 ecuases y 2 asaltantes mina de la montaña pedra esto había que hacerlo ¿no? hay que liberar esta mina vamos a hacerlo gente hagámoslo vale ¿qué tenemos delante? tenemos dos aquí a los que podemos rodear yo creo y luego tenemos otros aquí uh espera un momento esto es complicado nos están nos han dividido el equipo son bastante debiluchos ¿no? por lo que veo vale mejor vamos a poner el equipo a un solo lado este es el arquero ok prefiero poner el equipo a un solo lado tiene armadura debilitada ah este es mío coño vale pues la tanque vamos a alejarles de estos ¿vale? para que nos den tiempo a llegar ¿esto qué era? protección a las unidades dentro ok voy a atacar esta me tienen rodeado ¿no? vale mirad esta eso es y voy a intentar cargarme a este perfecto vale coge la espalda mierda me mete en combate esto es una putada vale golpe debilitante y un golpe protector en posición la guardia de esta unidad se duplica ok y podemos ganar desviación también ¿eh? porque me va a atacar esta ok está en guardia ¿no? en vigilancia de esa ok a ti podemos ponerte aquí y creo que aquí podemos meter el torbellino no le doy si me acerco un poquito más entro en el área de esta así que nada ponte aquí espérate ponte aquí y puñalada a esta ¿eh? lanzamiento de cuchillo esto mmm le tiro el cuchillo why not vale tú deberías intentar posicionarte bien vale pega a mi colega tiene posibilidades de pegarle al colega tío aquí no vale perfecto joder que rodeada está ¿no? la pobrecita la novatilla loco la novatilla la tienen pero rodeadísima mira acércate un poco más 100% vale vale uno de daño le mato tío y me quito un tío de encima creo que es lo mejor si me muevo me ataca así que voy a pasar turno vale armadura fuera está bien atanqueado de puta madre se lo ha marcado ¿me sirve? inflige 4-6 daños al objetivo si tiene menos de 50% de la salud o sea le mataría ¿no? pero perdería el último punto de valentía no me parece lo mejor gastar el último punto de valentía dios va a atacar ella ¿no? uh le he pegado a mi colega ahí es que no quiero pegarle a él ah perfecto buenísimo esa esa ha sido buenísima chaval vale veneno 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 no quiero comerme el veneno tío no puedo ponerme en ningún lado ¿no? ok esto era protección durante dos rondas dale es que le va a pegar con esto ¿no? por acá en las piedras toma no atrás bien tú tienes la protección y el impulsa es más daño uff cinco tío cuidado que no lo maten ¿eh? podemos hacer así le he pegado a mi colega no vale no le pego joder dos de vida la novatilla pobrecilla tanqueado es que la pobrecilla tanqueado lo indecible ¿eh? one shot no voy a dejarles escapar voy a one shot a estas mierdas vale si te pones aquí puedes darle o le pegas a nada nada ni de coña toma lo que ha tanqueado a la novatilla ¿eh? madre han sido de nivel dos ok voy a repararles todo y novatilla está herida ¿eh? esta unidad ya no puede infligir un golpe crítico voy a curarla brigantina achastillada y desbloqueamos la mina fantástico tenemos herrero ¿no? minero que iba a decir no tenemos minero tío y ninguno puede ser minero ¿verdad? aprendiz 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 novata si quito lo de aprendiz o sea si quito la experiencia esta este compañero perderá toda la experiencia ganada como herrero aprendiz pero se mantiene aprendiz ¿verdad? o sea se queda el rango de aprendiz quiero decir voy a quitar este voy a poner minera ok creo que se mantiene en aprendiz está bien este minijuego es igual que el de la madera está guay perfecto ¿no? aquí hay más un poquito más una más perfecto perfecto aprendiz puede descubrir piedras preciosas mientras extrae que bueno que bueno eso hostia todo lo que estoy sacando aquí brutal él pone subido de nivel también no hay más ¿no? pulso alterno no se resalta nada vale ¿a qué podemos ponerle esto? esto esto es una armadura intermedia solo puede llevar la ragnar que ya tiene una buena la novatilla se la ha ganado la novatilla se la ha ganado la novatilla se la ha ganado se la ha ganado y esta porquería solo puede llevar la ragnar pero no la quiero para nada de hecho vamos a hacer esto metemos esta porquería aquí ¿vale? esto y esto aquí y por cierto guasón se le han acabado los cuchillos de estos hay que craftear más ¿dónde se hacía? en el yunque ¿dónde se hacía esto? ah en la en vale en el pueblo ¿no? que hay que ir por cierto fuerza fuerza voluntad golpe crítico hermano de 4 a 5 6 a 7 ¿cómo se pelea con el pony tío? ragnar deberíamos subirle un punto a la fuerza mutilación pasa de 8 a 9 y la embestida de 3 veces más 3 a 4 a 3 a 5 golpe crítico ganaría un puntito cada cosa movimiento ganaría bastante movimiento a subir un punto a la fuerza hey nivel 3 ¿qué es esto? desviación si está combatiendo ganas un ok postura defensiva si está combatiendo ganas uno de de valentía ¿no? cada vez que un ataque golpea a varios enemigos ganas uno wow cada vez que esta unidad lucha en combate consigues uno esto me mola ¿no? pero esto ocurrirá más veces yo creo aunque él nunca entra en combate porque esto es un ataque bueno ¿esto entra en combate? sí ¿no? ¿cómo iba el tema del combate? a ver perdón tío es que me equivoco de verdad cuerpo a cuerpo wow ¿cuál es mejor? esto es un aura esto es pasivo ¿verdad? sí se está combatiendo ganón tal pero esto es muy bueno me permite tanquear con él pero esto me gusta también y esto también me gusta creo que va a llevarme esto ¿eh? la cadena valerosa y Robin hay que mejorar el arco a este tío ¿eh? inflige 6 a 9 daño al objetivo lo hace retroceder 2 metros y aplica ralentización todos los animales aliados atacan no fuerza de voluntad ¿eh? ¿podríamos darle fuerza de voluntad? salud uh que poco que pocho todo en verdad ¿eh? voy a llevar esto mejor ¿y esto qué es? apunte una zona específica realiza un ataque de oportunidad contra los 3 primeros enemigos que cruzan la zona uy esto es bueno en verdad ¿eh? esto es bastante bueno pero esto también esto me gusta mucho tío el ataque de oportunidad me flipa vale ¿qué podemos craftear que nos venga bien? que tenemos mucho ¿eh? pitón ¿qué es el pitón? cuando se clava una roca permite colgar una cuerda vale cacerola aquí podemos cocinar cacerola has desbloqueado el título artesanos polifacéticos ¿qué es eso gente? eh mira misterios y sabiduría nivel 2 a ver la duración de la carrera aumenta un 20% los compañeros son menos propensos a resultar heridos en la batalla esto es la polla instinto animal los animales tienen un alcance de agresión reducido la tropa come 3 de comida menos esto es la polla también el coste de los objetos del gremio de las rastreadoras es un 10% eliminar un nido de ratas también otorga 20 influencia va a poner macetismo ¿eh? que coman menos eso es unos bocas todos que es lo del título gente los materiales de reparación de los guerreras de la aldea restauran 5 puntos de armadura adicionales la capacidad de carga aumenta en 10 el coste de ruta ambiental voy a poner esto para que se desbloquee el de abajo ah no para que se desbloquee el de abajo bueno está bien cacerola mira pan cerdo a la parrilla pero seguro que es una profesión ¿verdad? cocinero quiero probar lo del minero ¿vale? si le quito esto y le pongo cocinero lo mantiene en aprendiz bien tío lo mantiene en el punto en el que llegó ¿sabes? ¿vale? que podemos cocinar pan trigo y sal no tengo ninguna de las dos cosas ¿vale? pues habrá que aprender un poco de comida ¿eh? ok gente ha estado brutal esto ¿eh? lo único que vamos a tener que ir tirando hay un pueblo ¿eh? o algo pues creo que vamos a tener que ir tirando el pueblo porque ya no me queda comida no me queda nada de comida la reacción entre Ragnar y Robin se ha deteriorado ¿por qué? detesta ¿por qué lo detesta? ¿por qué ha ocurrido esto gente? después de mi increíble actuación en la última batalla los demás deben pensar que soy insuperable y tienen razón novatilla la verdad que se lo ha marcado era novatilla se lo ha marcado que flipas volver a contar 3 de tal y 3 de felicidad vale obtiene 26 de experiencia con compañeros cercanos prefiero esto yo creo ¿eh? así gano puntos de valentía que es para poder utilizar más acciones está bien ¿puedo pescar? sí ¿no? tengo suelos dale dale caña ya está un poquito de comida nos viene bastante bien ¿qué es este sitio? liberar viejo faro igual podríamos hacer esa cueza antes de irnos a la ciudad pero es que estoy punto de conocimiento vale vamos a desarrollar algo de comida hacer toda la parrilla requiere ser vale hay algo de pescado me pide sal vale podemos conseguir sal de alguna manera supongo que en el pueblo podremos comprarla establo del viejo Wilbur hostia no he ido donde de la rata sidra no quiero robarles este tipo de baúl se suele dar como dote para una boda parece bastante viejo carnero ya va a dar nada harapos horquilla no voy a robar nada cuando Lord Lehar quemó mis establos todo mi sustento ardió también pero Tanae nos encontró este lugar una verdadera bendición del gran ojo mi hija está muy orgullosa de haber asegurado este reveal pero carecemos de los materiales necesarios para reconstruirlo estaréis dispuestos a cambiar algo por un poco de comida y una receta muy útil obvio si se lo voy a dar generosos vale te enseñé a cocinar estofado de carnero me pide dos carneros dos uvas y sal aprendiz necesario vale no tengo ningún aprendiz todavía así que guárdalo ahí de momento mis padres eran criadores de ovejas en Edorand cuando los llevé a este redil abandonado sus rostros sus rostros cansados se iluminaron y vi esperanza en sus ojos por primera vez desde que nos fuimos por desgracia acabamos de enterarnos de que este edificio pertenece a un hombre llamado Wilbur me gustaría conocer y convencerle de que nos deje quedarnos aquí me sentiría más seguro si mercenarios como vosotros me escoltaseis la buena gente tiltre nos mira con bondad de los refugiados me temo que este tal Wilbur se vuelve violento e incluso niega escucharme estoy dispuesto a daros todo lo que tengo por la seguridad de mis padres medallón vale escoltarla a donde aquí y ese y esa persona por aquí por aquí llegamos a Stormkeep vale por aquí damos la vuelta y vamos a Stormgrab aunque también podemos ir por aquí y luego para allá eso es lo que os dije tú te metes ahí y te salen enemigos fantasmales pero no quiero hacerlo ahora hay que pagar a la peña ah mira el Wilbur es verdad el pescadero es yo que me sonaba el nombre coño vale porque íbamos a negarnos somos criores de ovejas si nos dejáis quedarnos en el redil podríamos ni hablar en este granero de mi hermana no dejaré que nadie me lo quite pero ni siquiera lo estás usando eres pescador para qué quieres un redil pues asunto tuyo haré lo que me plasca con mi propiedad y haré lo que sea necesario para protegerla de los asaltantes que os importa si se usa el redil o no no tiene nada que ver con eso ese montón de escombros es mío esa mujer no tiene de hecho quedarse allí y está armando un escándalo os pagaré generosamente si hacéis que se marche amenazarle hostia nos subiría un nivel de esto casi sobornarle con 100 de oro aceptar mosca como mosca y esta que me da no iré a ningún lado hasta que ese viejo idiota vuelva en sí me niego a enviar a mis padres a la carretera de nuevo no puedo hacer eso habéis aceptado ayudarme así que convencerle de que nos deje quedarnos y recibiréis vuestra recompensa mierda que hago tío que es la mosca la mosca es un cebo o algo así algo de pesca seguro joder la mosca es algo de pesca chicos creo vale acabo de mirar en internet pero no sale nada tío no he encontrado nada pero lo de la mosca seguro que es un algo de pesca porque este tío este tío es pescador voy a voy a a ver a que se vaya atacar hostia que duro me da mucha pena tío ella ella quiere eso para sus padres hostia me da mucha pena pero lo siento quiero el accesorio de pesca creo que es un accesorio de pesca tiene que ser algo de pesca mosca pobrecilla está solísima está super sola tío y le estamos metiendo una paliza joder ninguno llegamos por ella no llego no no llego tío tú llegas tú sí me he equivocado es aquí está muy feo lo que estoy haciendo gente está muy feo lo que estoy haciendo muy feo no llego ¿no? puede ser así ahora sí llego coño que tiene torbellino la asquerosa hay que lidiar con estas consecuencias chavales estas son decisiones que hay que tomar son decisiones que hay que tomar por favor que sea algo de pesca me haría muy feliz daga de líder repararnos le ha roto la armadura a dos personas daga de líder más cinco torbellino es lo mismo ¿no? es la misma arma vale habéis hecho un buen trabajo que olivio aquí tenéis algo por vuestro esfuerzo mosca aún no sé qué voy a hacer con ese redil pero es una cuestión de principios atada del extremo de un sedal la mosca imita el movimiento de los insectos sobre el agua tiene la oportunidad de atrapar un pez adicional cada vez que lanza el sedal oh lo sabía cabrón sabía que era algo de pesca ¿quién es el pescador? tú me da mucha pena pero hermano la vida es dura a ver no hay peces ¿no? podemos pescar casi dos o sea eh quiero robar esto me llevo la sal y podemos cocinar carpa la parrilla comida seis ok te lo ponen en rojo porque es robado vale guardamos esto aquí hostia qué duro ha sido esto y si voy de nuevo al granero ¿qué pasa? bueno establo no granero ¿os habéis dado cuenta de todo el daño que habéis hecho? no os daré ese placer adiós tenemos que irnos pero ¿dónde está mi hija? qué duro chaval bueno pero ahora todo esto es mío hostia ha sido duro gente hay que tomar decisiones hay que tomar decisiones lo siento lo siento vale ya tenemos bastante comida ya puedo seguir avanzando antes de ir al pueblo esto es hierro ¿verdad? antes de volver a la ciudad vamos a completar más misiones me fliparía mucho hacer un arco tío un arco nuevo no tengo yunque voy a hacer más cuerdas voy a hacer tres más pitón esto es nuevo nunca lo he hecho así ganamos experiencia extra ¿no? la antorcha tampoco lo he hecho nunca vale ganamos esto conocimiento ¿sabes? ganzúas ¿cuántas tengo? tengo dos voy a hacer un par más y lo siguiente que tengo que hacer es ganzuro resistente nunca lo he hecho tienda tal me falta cuero y aquí me falta sal ok guardo esto 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 la antorcha no sé para qué es ¿eh? vale nos vamos gente había que resolverlo de alguna forma ¿no? lo hemos resuelto se acabó aquí hay un pueblo venado que de puta madre vale se supone que por aquí hostia no veo nada gente esto es duro ¿eh? por aquí parece que hay una especie de de banda ¿o son esos de ahí? ah no ah no coño ¿esto qué es? por cierto esto es hierro ¿no? son esos de ahí ¿y esto qué es? una calavera ¿qué es eso? ¿un boss o algo? ¿o son bandidos? tres matones y dos cazadores de nivel dos esto puede ser duro ¿eh? este combate puede ser duro están en el barro vale vale pues hagamos una cosita ¿no? vamos a ponerte aquí y haremos un ataque de oportunidad y estos creo que voy a hacer lo mismo voy a alejarme alejarme de estos para darles tiempo a llegar y yo me posiciono sin más vale entonces tú vale muévete aquí ok si se mueven ataque oportunidad ¿no? voy a disparar que hijo de puta me ha cancelado el ataque me cago en la puta eso ha sido muy cerdo ¿eh? eso ha sido tremendamente cerdo tío que cagada tío era buena era bastante buena tío vaya hostia tú si casi se lo ha cargado otro arquero vale tú tienes que ir para allá buena y ahora meter una de estas novatillas pro de cojones cógele la espada la espada a la espalda la espada por la cara vale y el navajas pues para acá ¿no? un torbellino vale aquí le he pegado dos enemigos y gano un punto de valentía ¿verdad? hay que matar a este ¿qué es la exclamación? ¿puedo llegar a él? sí vale voy a entrar en combate contra él vale así no ataca me pega de uno ¿sabes? esos mierdas ok buenísima cabrón cogele la espalda toma 100% de matar vale buenísima y ahora te mueves para allá au mirad esta ahí está el punto de valentía iba a decir ¿no me ha dado un punto de valentía? ¡Dios! ¡qué paliza le ha pegado! el puto Ragnar huir ni de coña veneno no le doy ahí ¿y aquí? aquí sí no quiero pegar a mi colega ¿sabes? joder con el veneno hermano ahí estamos los hemos reventado tú no están heridos solo les ha roto vale perfecto ¿qué es esto? pelota de pelea esta pelota de cuero no vale mucho fuera del campo de pelea tela tabardo de forajido con un hueco parece refuerza armadura disponible reparamos depende a ver tú te lo detienes tú no tú podríamos ponerte esto a ti ¿no? no eso sí que podría repararlo mierda vale tú tienes esto ¿puedes equiparte esto? sí bueno igual esa debería ponérsela a alguien que sea a melee ¿no? como a ti o a ti ah no puede equipársela bueno se la puedo poner a él y esta se la puedo poner a él ¿verdad? no tampoco bueno pues nada le pongo esta a ella ya estaría ¿verdad? y tiene que descansar y han subido de nivel dos de ellos la tanque la tanque es postura defensiva o sea que fuerza de voluntad también 8 a 10 sobrevivir si fuese a morir vale vamos a buscar eso ¿no? y guasón dos a la destreza me sube un montón el daño ¿no? de 8 a 9 perfecto desollador inflige 5 a 7 daños al objetivo realiza dos ataques adicionales si es por la espalda hostia esto puede one shotear cabrón cortina de humo obliga a retirarse a los enemigos combatiendo en la zona sufre un ataque de oportunidad de su adversario aplica 4 venenos a todas las unidades de la zona esto es buenísimo pero esto es increíble claro necesita dos puntos de valentía oh es buenísimo todo prefiero esto la verdad que prefiero eso tíos vamos a guardar esto ya lo venderemos ok aquí vale descansar cierto carpa la barrilla 6 de comida full setas ¿no? y una bebida de esta y pagamos vámonos hay que pagarle siempre a la peña tío por su trabajo perfecto tus compañeros tienen más experiencia ahora puedes nombrar a uno de ellos como capitán a ver nombrar capitán 50 de tal salario más 3 novatillas pro eh pero yo creo que la tanque la tanque la tanque es la capitana rango de capitán por la tropa puedes fabricar la tabla puedes fabricar la tabla de estrategias estúpido guasón es estúpido borracho debe consumir alcohol con cada comida para ser feliz eso es por darles mucho alcohol me cago en la puta vale ¿qué es la cosa esa que me han dado? mesa de estrategia diseña una estrategia de combate para derrotar a tus oponentes compañero de alto rango designado genera un extra durante cada descanso no está mal ¿no? eso vale por aquí por aquí hay más caminos y tal pero igual deberíamos derrotar a esta tropa hermano esto es una calavera ¿qué significa calavera? gente ¿qué significa calavera? vos tres matones dos furtivos ah es una misión vale gente no sé yo si esto estamos preparados para esto yo creo que sí ¿no? podemos reparar armaduras que son un poco mierders pero vamos fuertes de cojones ¿no? vamos a hacerlo tengo que tener cuidado con lo del ataque de oportunidad que no me lo vuelan a cancelar eso habría sido increíble vale ¿dónde está? ¿solo son tres? ah no aquí hay otro y aquí súper lejos hay otro vale guasón tú estás demasiado lejos guasón vale Ragnar Ragnar se puede encargar de este ¿no? ¿quién va a atacar primero? vale supongo que es una arquera vale es una arquera por lo cual entablamo combate con ella ok motivación de las tropas ganas uno por aliado en la zona esto es buenísimo pega de uno perfecto y ahora con Ragnar puedo ir a por él perfecto tío así no ataca porque es otro arquero ¿sabes? mira mutilación toma tonto y esto para ti toma 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 perfecto este me va a intentar coger la espalda pero no llega todavía y supongo que estos hay que entablar combate también ¿no? no batilla este perfecto me pega de uno estamos jugándolo bien no llega ¿no? dispararle a este si me pongo aquí llega si no es la siguiente ¿a quién vas a pegar? a esta ¿no? a no batilla a pegar no batilla ahora le cojo la espalda a ver cuánto quito no puedo ah tengo que pegar aquí atrás es porque está en combate vale ahora estoy en combate yo vale la lié la lié lo jugué mal eso ok uff lo que pega este tío ¿no? uno motivación por las tropas voy a hacerlo au chaval eso ha dolido cárgate a estas gilipollas si le mato ganó furia pero gastaría un punto de valentía no quiero gastar un punto de valentía realmente toma me podría girar ¿no? si ok joder bobo me está doliendo eso ok no no quiero gastar nada cárgate a esta 83% ¿creéis que fallaré? 100% vale brutal deja de envenenarme por favor vale quiero probar esta mierda gente guasón está roto menos mal que es estúpido tiene el rasgo de estúpido de estúpido no tiene nada tremenda bestia el guasón ¿puedes llegar allí y dispararle? ni de coña ¿no? no voy a llegar con nadie creo tengo que esperar el turno de él otra vez uy el veneno uy el veneno primeros auxilios me pide valentía vale nueva ronda pues ya está ¿no? faro liberado no he subido de nivel nadie simplemente me han roto la armadura y ya está mando una ganzúa cuerda daga dañada dinerito increíble cepillo para el pelo las cerdas de jabalí de este cepillo dejan su pelo suave y sedoso pintarrajo basta con mirar este terrible retrato para que se dieran los ojos de lágrimas esto es el exeomo es el exeomo español buenísimo eso eh ya está liberado ¿no? mira que hay algo ganzúa vale se me va bastante bien esto eh es que esto es como el skyrim me gusta ah se me ha roto ya está peto completo cuerno de tule este cuerno se parece extrañamente al de un carnero pero debe ser la magia de los tules lo que hace que los golpes del portador sean más poderosos accesorio de cinturón informe militar un pequeño diario que narra la vida diaria de una patrulla de la guardia conocimiento más uno puta madre hostia ¿a quién le pongo yo esto gente? a la tanque ¿no? pierdo movimiento pero gano un montón de Dios ¿y esto? ¿a quién se lo pongo? se lo pongo a él se lo ha ganado ¿no? no puede llevarlo la intermedia no puede voy a ponerle esto a él la repararemos sin más vale y esa pues para la mierda ¿no? y lo de pegar 10% más yo creo que le entraría al berserker ¿verdad? pegamos 10% más perfecto ¿qué más hay? un cajón ¡eh! con ganzúa también de puta madre me encanta tío el minijuego de la ganzúa la primera ahí está oso anguila uvas ni tan mal ¿no? creo que no hay nada más no hay cáñamo no hay nada ya estaría vale creo que ya ya sí que va tocando irnos al uff está súper lejos ¿eh? aquí hay una zona que no he visitado todavía ¿es un pueblo? no es una pequeña aldea ¿no? granja lund hostia llevamos una hora y pico ya ¿qué ha pasado aquí? van a inspeccionar rata inspeccionar sardina con champiñón ¡14 de comida! vamos a robarlo ¿no? joder que si lo voy a robar joder que si lo voy a robar ¿y esto? joder que si lo voy a robar chaval la primera me he vuelto un pro vino de Edoran tela madera mina de hierro vale no hay nada más por aquí ah cortar madera uff no puedo y aquí que había rata ¿no? ¿cómo pudieron hacerlo? ni siquiera peleamos y aún así mataron a nuestra preciosa Lucila loco de dolor su padre los ha perseguido hacia el molino espero que los atrape esos ladrones no merecen vivir ahí hay peña no voy a pelear aún hemos peleado bastante ya yo creo mina de sal del monte altis alto ahí esta mina de sal pertenece a su alteza ¿qué? gontrande nos puede dejar entrar le he persuado más que pagar ¿no? sí está bien de todos modos no podemos extraer la sal debido a estos dos vetas de hierro no entiendo por qué tenéis tantas ganas de entrar allí vale pues quitamos el hierro nosotros ¿no? no tengo el minero así ah no ladrón a ver ¿puedo quitarle alguna profesión a alguien? 11 58 novato voy a quitarle esto minera esta tía está multifacética ¿eh? vale vámonos un rubí ahí estamos he fallado ahí me da como un lagazo gente dos zafiros la madre que me parió ¿qué hay aquí? eh quiero todo quiero toda esta sal necesito esa sal habéis limpiado los depósitos de hierro bien ya podemos volver al trabajo gente quiero toda esta sal ¿cuánto me sube robar eso? 30 50 vale no llega a 100 vale y ya estaría ¿no? no hay nada más ok tengo mucho peso o sea tengo mucho peso vale aquí da igual que guarde cosas ¿verdad? bueno podemos hacer una cosa creo que viene un mercader aquí no 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 es mercader mierda necesito un mercader eh putada joder quería vender todo esto eh puedo poner un arma arrojadiza a una de mis colegas ¿no? tengo 131 de comida mmm hacha de mano arrojadiza cuchillo arrojadizo al guasón vale guasón brutal eh pero poner otro también gente que lío ah no solo puede tener uno no puedo moverme mierda me ha atacado ¿dónde están los refugiados? nos desharemos de ellos nosotros mismos de todos ellos he estado bebiendo todos hemos estado bebiendo ¿cómo lo sabéis? ¿sois videntes o algo? da igual dejadlos en paz tenemos refugiados que eliminar si le doy 3 sidras me dan 20 de no sé qué ¿no? serán muy fuertes doromea son unos mierdas vamos a reventar a estos gilipollas van de pro pues te comes una mierda mira chicos último combate de hoy ¿no? hostia como se han girado ¿no? vale para hacer una cosa así me gusta más vale hacemos el ataque de oportunidad no tengo descarga mierda habría sido increíble fíjate pues nada empiezas tú pum puntito gigante ¿qué es ese rasgo? la fuerza y la destreza aumentan un 5% cuando se equipa un arma de dos manos nice no merece mucho la pena esto vale perfecto esto me viene muy bien así y motivación aunque agarre uno no importa vale es uno por encuentro o sea bastante bien uff no este no está a ver no mierda lo hice mal me he colocado mal otra vez me he colocado mal tío me he colocado super mal que cagada joder a cogerle la espalda este dios que one shot hermano dios vaya one shot vale hostias vale no he mirado la probabilidad de comerme el ataque novatilla desbloqueado el rasgo conocedor de los escudos a ver 5% adicional de guardia cuando se sostiene un escudo buenísimo todo por espalda ok cárgate mierdas este toma en la cara eh dejarles huir no voy a dejar huir a nadie tío eh lo que pega mi equipo es una locura ya dos armaduras cuero de todo y novatilla subido de nivel y novatilla se va a poner postura defensiva constitución hostia más vida tú novatilla va a ser una pro que irónico no cada vez que me ataque a varios enemigos no me sirve cuando esta unidad lucha en combate consigue uno esta unidad consigue desviación si está combatiendo ganas uno vale pero la postura defensiva eh es una acción que cuesta uno ¿no? a llevar esto mejor vale tengo muchísimo peso tío tengo un cristo de peso ¿qué hacemos? ¿y estas armaduras a quién se las ponemos? pierdo menos 8 y menos 14 esta no puede equipártelo tú puedes equiparte esto ¿no? pero esa es mejor creo esta es mejor aunque esta me da movimiento y da más armadura creo no da la misma realmente peto de nivel 1 nada esto supongo que lo guardaremos ok hostia pues tengo que llegar a un pueblo nunca me pillarán robando soy demasiado sigiloso mientras te cerca no tenemos nada que temer tengo un don para esto y mejor aún conozco mis límites embosgui y captura menos 60 no eh sugerido por novatilla la sospecha generada aumenta enormemente Guasón obtendrá el estado de temerario no celebrar 3 de felicidad más 1 de relación con compañeros cercanos sí Guasón y Ragna mejorado sociable Guasón y la tanque vale a ver hace amigos más rápidamente y para que aprecia más uno eso para que es gente la amistad y esto vale no tengo ni idea me ha pillado la guardia tío y tengo la sal robada esto no os pertenece ya sabéis las normas debéis pagar el impuesto ah bueno espérate me quedo me lo quedo me quedo con la sal no lo he perdido me la han quitado tío mierda partes del cadáver están horriblemente destrozadas solo un animal podría arrancar trozos de carne tan grande me encontré aquí un cadáver gente esta es la meseta mira un cadáver aquí vale querían que comprásemos un pony ¿no? me compro un pony gente ¿para qué me sirve un pony? cooperativo pony es que de verdad que no sé para qué valen tío ya tengo uno de hecho ¿para qué quiero otro? uh las huellas ah podemos seguir what vale estoy llegando al pueblo poco a poco ah no me quedo con la sal gente solo que ahora es legal como he pagado por ella ya es legal perfecto baratija esto también lo voy a vender y tengo un montón tengo 88 de peso sobre 100 es muchísimo es que tengo mucho peso tío supongo que por la comida ¿verdad? yo entiendo que la comida es lo que más pesará el hierro el hierro pesa que flipas vale ¿podemos craftear algo? dagas de hierro lanza de hierro arco largo esto me vendría bien ¿verdad? joder tío me equivoco en todo todo el rato ¿quién era? Robin arco improvisado sí esto me vendría de puta madre vale arco largo puedo hacerlo forjar a ver el minijuego ah ni tan mal más 7 perfecto arrojadiza 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 harapos no quiero esto brigantina colchada 12 y 22 armadura de placas reforzada esto es armadura pesada que no voy a gastar todavía aunque tengo que hacer una ¿no? mirar el de hierro venga voy a utilizarla solo para gastar un poco de peso ¿sabes? 20 de guardia más 31 de armadura y tiene 2 huecos a ver esto es para tanque ¿verdad? joder vale ¿alguien más puede llevar pesada? la novatilla ¿no? y esto ¿le viene bien a alguien? no puede llevarla menos 1 menos 2 no puede llevarla se la vendo ¿no? cuesta 20 hostia puedes forrarte crafteando ¿cuánto tiene de aprendiz ella? le falta un poco realmente no le falta mucho de hecho podemos hacer todo para desbloquearlo ¿sabes? vamos a hacer eso también vale vale ¿y esta? tengo 4 puntos de conocimientos ¿este a quién le puede ir bien? no puede equipársela a ti perdemos daño crítico pero bueno no pasa nada ¿y esto? esto no puedes equipártelo tú esto lo vendemos para la mierda también ¿no? bueno puedo guardarlo realmente el arco largo gente para Robin 8 a 14 esto hace 5 a 9 y esto hace 8 a 14 chaval que roto está mi puto equipo hermano nada paso tío vendo todo que me estoy forrando ¿eh? vendiendo vale esto ya estaría en el ayuntamiento no hay nada ¿no? nada aquí no nos cuentan nada en el mercado podemos comprar comida tengo ya bastante ¿verdad? podría comprar sal trigo para hacer pan compro más sal un poquito más de sal y tú vendías carne ¿verdad? más sal perca pollo ternero vale sandwing ¿qué es? herramientas de barbero ¿para qué es eso gente? ámbar arenisca tela cáñamo cuero vale y en la botecaria ¿tenemos algo que curarnos? no debería pillar un par de medicinas y la voy a llevarme la cura de la peste ¿vale? a ver si se la podemos dar al otro tío aquí no puedo fabricar nada me piro y luego en la posada tenemos cosas que entregar ¿verdad? vale ¿qué más tienes? ya estaría ah mira fácil pillamos una intermedia luchar contra Matías Lund eso es un boss próximo contrato con un día y tres horas tumba de los antiguos se recordaría que hay una tumba de los antiguos en la región dificultad intermedia voy a pillarla ¿vale? y el equipo este también la difícil no voy a cogerla por si acaso vale este no tiene nada y deberíamos contratar a alguien yo creo eh otro arquero no estaría mal yo creo que otro arquero estaría bastante guapo tío los arqueros son bastante buenos arquero hostias criado por jabalíes mocasín ¿y esto? voy a pillar otro arquero reclutar vale pues tú te vas a llamar Hood uno es Robin y el otro es Hood ¿qué os parece? y aquí te subimos la destreza sí señor y te vamos a craftear un arco y una de las armaduras que tiré pues le habría venido bien a él ¿no? ah mira otro nivel más esto cuando matas supongo ¿no? apoyo valeroso que se apoye entre los dos arqueros supongo ¿no? vale mira podemos venir aquí fabricarnos otro arco no puedo me cago en la puta me falta madera y cuero y tampoco puedo hacer nada de esto por haberlo vendido ¿se lo puedo volver a comprar? sí espérate ¿qué tipo de armadura puede llevar este tío? básica ¿no? sí ok pues igual se la recompro ¿no? o me espero para una una intermedia para él y ya está lo que sí que necesito es un arco largo pero bueno a ver eh poder y gloria a ver qué es esto valientes entre los valientes requiere aprender creadores de hazañas vale los puntos aumentan tal forjar armas para la mano izquierda requiere menos un parte de ti vale las estadísticas de las armas forjadas aumentan un 10% esto es buenísimo la droga come 3 menos el precio de la venta de armas la armadura forjada tiene un espacio de refuerzo extra esto está increíble vale aquí crimen y caos enciclopedia explorador vale tengo muchísimos puntos de conocimiento eh cacerola mesa de no sé qué bombas de humo carpa a la parrilla vale voy a darle todo lo que me falta chicos por ejemplo esto 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 y luego en taller algo que no tenga cacerola mejorada taller mejorado hoguera mejorada mesa estrategias cofre que al momento todo esto ya lo tengo voy a poner al forjas vale gente ya estaría ¿no? vamos a guardar la partida brutal gente capitulazo espero que se haya encantado y si es así pues déjate un like comentad cualquier oscita y nos vemos en el siguiente chao carajor Gracias.